Así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Lo he titulado, La grandeza de cada ser humano. Vamos a reflexionar en esto. La grandeza de cada ser humano. Y la grandeza de cada ser humano ha sido reprimida durante siglos. Al hombre y a la mujer se le ha limitado de ser quien es en verdad. Se ha catalogado a la humanidad como una masa. La historia misma nos recuerda que el mismo hombre ha perpetrado el genocidio en diferentes épocas. Ya sean por motivos raciales, políticos o religiosos. Porque se ha considerado al ser humano como una masa y no como un individuo único y especial. Esto ha generado una división. Esa división que hace que el mismo hombre juzgue a la humanidad, juzgue a las personas como una masa. Es decir, juzgue en términos generales y no juzgue a cada individuo en lo particular. Porque la división nos hace pensar en términos de países. ¿Cuántas veces, cuántas veces, cuántas veces juzgamos a una persona por ser de un país, de una región, de una religión, juzgamos a una persona por ser de un partido político, de un movimiento social? Lo juzgamos por ser quizás de una familia, pero nunca nos detenemos a conocer al individuo. Porque antes de conocer al individuo, levantamos una barrera que nos impide relacionarnos sin ningún condicionamiento. Sin ningún prejuicio. Esta barrera es psicológica. Pero esta barrera ha condicionado al ser humano durante siglos. Hay una frase atribuida, fíjate bien, al emperador romano Julio César. Y te la voy a mencionar. Los historiadores la atribuyen a él, la mayoría de los historiadores. Y él dijo, divide y vencerás. Esta frase se convirtió en una forma de gobierno y dirección. Quiere decir, que si divides al hombre, lo dominarás. Y esto es lo que ha pasado durante siglos. La humanidad ha sido dividida, segmentada en creencias, en política y en nacionalismo. Y esta división psicológica y real la podemos notar en nuestras relaciones que tenemos con otras personas. Cuando te das cuenta que una persona es de un determinado país o de una misma región de nuestro país, que varía, o cuando te das cuenta que la persona que está delante de ti es de una religión, de otra religión, o pertenece a un grupo activista, a un grupo político, a un grupo social, en ese momento que empiezas a relacionarte y te das cuenta de su origen, de sus ideas, de sus creencias, ya no lo empiezas a tratar, ya no lo empiezas a observar como un individuo. Ahora lo ves a través de la barrera psicológica que se ha levantado. Esto nula nuestro juicio y oscurece totalmente nuestra percepción. Porque ya no verás a la persona por sus virtudes, ahora lo empezarás a ver a través de los condicionamientos que durante siglos la humanidad ha arrastrado. Y esta barrera psicológica crea división. Dividimos en masa. Nuestro juicio es general, no es individual. Juzgamos, generalizamos las cosas. Porque cuando dividimos la humanidad en masas, surge lo que se llama la exclusividad. Y cuando surge en nosotros la exclusividad, nuestro juicio se corrompe. Porque decimos o nos referimos hacia las personas de la siguiente manera. Estos son malos y aquellos son malos. Nosotros somos mejores y aquellos son peores. Fíjate que ya no juzgamos individualmente. Ahora estamos juzgando de una forma general. Encerramos a determinado grupo en una misma masa. Y esto es muy importante de entender. Esto es muy necesario en nuestra vida de entenderlo. Porque de estos condicionamientos, de estos juicios generalizados, nacen las guerras. Donde mueren millones de personas. Hombres, mujeres y niños. Porque a través de la política se nos dice que el fin justifica los medios. Entonces, esto lleva a pensar que no importa que mueran millones de personas de un país. Porque el fin es mayor que las personas. El objetivo es más grande que el ser humano. Esta es una forma de pensar corrompida. Y estos son problemas, problemas reales de nuestro mundo. Son problemas que no podemos ignorar. Son problemas que debemos hacerles frente. Que debemos afrontar. Cuando los objetivos se convierten más grande, más importante, que el individuo se ha perdido totalmente la percepción. Pero si pensáramos de la manera contraria, la convivencia sería diferente. Si dijéramos que es más grande la persona que cualquier objetivo, nuestra percepción hacia las personas sería diferente. No habrían guerras. No habrían conflictos. No habrían divisiones. Pero no es fácil desmoronar esa pared de condicionamientos que se ha levantado durante siglos sobre la humanidad. Y esta pared, esta pared psicológica, no ha dejado que el ser humano aflore su grandeza. Porque déjame decirte que en cada ser humano, en cada individuo, hay una grandeza. Hay una grandeza que debemos descubrir. Pero esto sólo lo podemos percibir cuando miramos directamente al individuo. Pero fíjate que no estamos acostumbrados a ver directamente al individuo. Durante siglos la humanidad ha visto a través de la censura, del juicio y de la condena a los demás. Vemos a la otra persona sólo para juzgarla, para condenarla, para censurarla. Nunca vemos al compañero, a la compañera, al individuo, nunca lo vemos para tratar de comprender el grande valor que tiene. No está acostumbrado a esto la humanidad. Y sólo a través de la comprensión podemos percibir la grandeza que hay en cada ser humano. son otra vez de esa percepción. La mente moderna está acostumbrada a ver las cosas juzgando, no procurando comprender a los demás. siempre, siempre, siempre buscamos, siempre anhelamos que los demás nos comprendan, que los demás vean nuestro valor. nunca nosotros procuramos ver el valor de los demás. Y esto es producto de una mente egoísta. Vivimos en una sociedad donde todos buscan opacar a su prójimo. vivimos en una sociedad enfrentada consigo misma. Y esto trae como resultado el sufrimiento, el odio, la rivalidad, la envidia, la hipocresía, etc. Y con esa percepción distorsionada no podemos ver el valor intrínseco que hay en cada ser humano. Y yo quiero que nos hagamos una pregunta en este momento. ¿Por qué es importante ver el valor de cada ser humano? ¿Por qué es importante que yo vea la grandeza que hay en cada individuo? ¿Por qué es importante? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás interesado en ver la grandeza de tu prójimo, en ver el valor del individuo, solamente cuando estás interesado de esa manera, desaparece totalmente la superioridad. Desaparece totalmente la inferioridad. Y surge la unicidad, la unidad, lo único de cada persona. porque el sentimiento de superioridad ha traído las grandes divisiones de nuestro mundo. El sentimiento de superioridad ha generado los más grandes genocidios de la historia. El sentimiento de superioridad ha sumergido al hombre en un valle de incertidumbre y desconcierto porque cuando piensas fíjate bien esto muy importante permítame cuando piensas que hay personas que valen más que otras estás dividiendo al ser humano en categorías. Por ello para un Hitler es fácil acabar con la vida de más de cinco millones de personas sin inmutarse. Porque si sólo se piensa en el hombre como una masa no se pierde nada. pero si pensamos en cada ser humano como un individuo que tiene mucho que aportar a la humanidad que tiene un grande potencial y que hay una grandeza por descubrir en él la vida sería diferente. La vida sería diferente. Y estas son las cosas que verdaderamente importan en la vida. ¿Por qué entonces podemos nosotros analizar por qué entonces vivir en un conflicto constante? ¿Por qué vivir en el odio? ¿Por qué vivir en el rencor? ¿Por qué vivir en la competencia? ¿Por qué vivir juzgando, condenando si la vida es muy corta para desaprovecharla en esos sentimientos? Si tuviésemos la intención de comprender a cada ser humano sin juzgarlo, sin condenarlo, sólo comprenderlo, encontraríamos la grandeza que hay en cada persona. sin importar de qué país es, de qué región es, de qué religión es, de qué grupo es, de qué político, grupo social, político, de lo que sea, no ver a la persona a través de los condicionamientos, sino ver a las personas con comprensión y sin prejuicios. Cuando entra la comprensión en nosotros, en ese momento se caen los condicionamientos que nos mantenían oprimidos. Porque cuando intentamos nosotros comprender algo, necesitamos librarnos de los condicionamientos y ver el asunto, afrontar el asunto cara a cara. La comprensión es la observación, la observación donde no interviene ni el juicio ni la censura, ni la crítica, porque si quieres comprender a alguien, si tú quieres comprender a alguien, no lo comprenderás si lo juzgas y lo condenas. Si quieres comprender a alguien, debes escucharlo, debes estar atento, debes observarlo. Solo de esa manera nace la comprensión. Y cuando hacemos esto podemos ver lo especial que es cada ser humano. Porque si no somos capaces de ver lo único y de lo especial que es cada persona, no seremos capaces de apreciar la belleza de la vida. Y si no puedo yo apreciar la belleza de la vida, ¿de qué me sirve cumplir mis objetivos? ¿De qué me sirve alcanzar mis metas? Nunca sentirás, nunca sentiré la satisfacción de haber vivido. Porque solo vivirás pensando que la vida es un conflicto. vivirás compitiendo con los demás. Vivirás juzgando, censurando, condenando a los demás. De esa manera. Y esto no es vivir la vida. La vida se renueva cada día. Así es cada persona. Así es cada flor. Así es cada amanecer. Así es cada ave, cada brisa. Todo se renueva. Solo comprendiendo lo especial que es cada momento, lo especial que es cada persona que conoces en el día, puedes renovarte en cada instante. ¿Por qué cargar con los condicionamientos que me hacen juzgar a los demás? ¿Por qué guardar rencor en nuestro corazón? ¿Por qué ver a una persona con odio por lo que hizo ayer? La vida se vive hoy y hoy tenemos la oportunidad de ser una nueva persona. Cada instante tenemos la grandiosa oportunidad de renovarnos, de ser una nueva persona, de aflorar la grandeza que hay en ti. La grandeza del ser humano se acentúa cuando ves a los demás con amor y compasión. Cuando te mueve el amor y la compasión para comprender a los demás, estás mirando a la persona sin juicio, sin condena, sin censura, sólo la estás viendo tal y como él es, como si contemplaras tú un amanecer. No lo estás juzgando, solamente estás deleitándote en esa contemplación. Pero sólo puede ver el valor de cada persona cuando antes has visto el valor que tú tienes. No puedo ver yo el valor de una persona si no he reconocido que también yo, que también tú eres valioso. Esto es muy importante porque cuando comprendes el valor que tienes ya no necesitas compararte con nadie. Cuando comprendes el valor que tienes como persona, cuando comprendes la grandeza que hay en ti, no necesitas depender de la opinión de los demás. No necesitas imitar a nadie. No necesitas menospreciar ni juzgar a nadie porque has entendido que cada persona es única. Has comprendido que no eres superior, que no eres inferior, que no eres igual. has comprendido que eres único, única. No hay nadie igual. Todos somos especiales. Todo persona, cada individuo, cada individuo tiene una grandeza y un grande potencial por descubrir. Nadie sobra en este mundo y todos somos necesarios. Todos tenemos un propósito de vida y una misión que cumplir en el mundo.